Gloria al Señor, aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en San Juan capítulo 5, versículo 1 adelante vamos a leer la posición de la Palabra de Dios. Aleluya, quien vive. Gloria al Señor. Se ponen de pie, escuchan los que están atrasos, si quieren pasen más adelante. Le invitamos en el nombre de Jesús a pasar más adelante si usted quiere, amén. Gloria al Señor, mientras va buscando su Biblia en San Juan capítulo 5, voy a hablar del día domingo, va a haber vigilia aquí en la sede nacional y varias otras iglesias también. El día domingo va a haber vigilia, vamos a orar a Dios, alabar a Dios, a predicarla para Dios, orar por los enfermos. También estaremos orando por los candidatos al bautizo el 11 de septiembre aquí en Chiclayo, amén. El día domingo, ya. Y ahí se hace el culto de doctrina también. ¿Por qué? Porque el lunes es el culto de doctrina, pero si estamos en vigilia, ahora Señor, no podemos pues seguir de largo porque la gente se va a quedar dormida. Allá su nombre. Aleluya. Y la Biblia dice que hay que andar como sabios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en días malos. Porque me vean, nosotros no creemos en esas fiestas de Navidad, ya. Son fiestas paganas, fiestas pecaminosas, amén. Ahora Señor, porque eso no está en la Biblia, pues la Biblia no dice cuándo nació Jesucristo. No dice que nació un 25 y diciembre, nada. La Biblia dice que nació, pero no pone fecha cuando nació. Entonces los hombres han inventado esa fecha. Así como inventan ahora en estos tiempos el día del panetón, el día del pollo de la brasa, el día del maestro, el día de no sé qué y no sé qué. ¿Quién me vean? Son inventos de los hombres, huecas filosofías. Y el cristiano que está yendo a la vida eterna no participa de esas cosas, ya. Entonces, como no vamos a estar nosotros bailando, ni tomando chocolate, ni comiendo panetón, ni papa, ni chancho, ni nada. Vamos a estar aquí orando a Dios, clamando a Dios por esa gente para que Dios tenga misericordia. Y un día así como nos atreve a nosotros, los traiga a ellos también. Amén. Ahora Señor, entonces vamos a hacer vigilia. Y también se va a adoctrinar a la iglesia en la madrugada, que es el lunes. Y en el día ya termina la vigilia, ya se van a descansar. Por este lunes en el día no va a ser el culto de doctrina, sino en la madrugada aquí en este local. Está escuchando los oyentes, candidatos al bautismo, también el día domingo por la noche debe de venir para que participe de la doctrina para su bautismo. Gloria Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria Señor. Aleluya, entonces vamos a... El lunes no va a haber doctrina, ya. Los miembros, lunes no va a haber doctrina, porque se va a hacer la doctrina en la madrugada. En el día no. Gloria Señor. Primeramente porque no hay caros. Los caros están, la gente está durmiendo, casi no hay movilidad. Entonces para tener descasa gente, pues mejor se hace en la noche aprovechando la vigilia. Amén. Hacemos dos cosas, vigilamos la presencia de Dios y realizamos el culto de doctrina. Las oraciones son las mismas, vamos a orar. ¿Quién vive? Amén. Y en todas las iglesias que van a hacer vigilia y tienen culto de doctrina, también lo van a hacer igual. Ya, igualito lo van a hacer. Hacen la vigilia y el día domingo, en la madrugada, el día lunes en la madrugada, hacen el culto de doctrina. Y el lunes ya, que quiere congregarse, se congrega, porque la iglesia va a estar abierta, pero ya no usted está pensando en el culto de doctrina, porque el culto de doctrina se va a hacer en los lugares que se hace doctrina y se va a hacer vigilia. Porque hay iglesias que van a hacer vigilia el 24 de la noche y hay iglesias que van a hacer vigilia el 31 de la noche. Que es lo mismo, lunes calle 25 y no hay movilidad. Primero calle lunes y no hay movilidad. ¿Quién vive? Entonces para eso se aprovecha esas dos noches de campaña. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos. Ya ha encontrado, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 adelante. El paralítico de Betesda, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Está lleno más. Después ya vamos a hablar un poquito. Levanta tu mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios mío. Alimenta nuestras almas. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Convence al mundo de pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Úngeme, Señor, con tu Santo Espíritu para hablar palabra tuya, Dios mío. Tu palabra dice porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Sí, Señor. Confirma, Señor. Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. En el nombre de Jesús. Gracias por Cayena Radiovisión. Gracias por las emisoras que están saliendo, transmitiendo el programa La Voz de Salmación. Gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu veneno. Salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Siéntense los hermanos y hermanas. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Esté atento a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la que le va a sanar si está enfermo cuando usted la escucha atentamente. Esta palabra de Dios es el que le va a salvar si usted la escucha y la hace. ¿Ya? Si usted la escucha y no la hace, lo que puede ser es sanarse si se sana. Si usted la escucha y la hace, no solamente se sana, sino también se salva. Amén. Son dos cosas. El milagro lo recibe cualquiera. El más grande pecador lo recibe el milagro. Pero si no sigue adelante, no hace lo que la Biblia dice. Lamentablemente vio milagro, pero no se salvó. Ahí está el problema. Y ese milagro va a testificar en el día del juicio. Y ahí la persona no va a querer ir al infierno, va a decir, Señor, pero no seguiste. Hay que seguir. Aleluya. El que persevere hasta el fin, este es el salvo. Podemos fallar, pero no quedarnos sin seguir el Evangelio. Después de conocerlo. Dora, Señor. Aleluya. Los apóstoles fallaban. Tenían fallas. El Señor los exhortaba duramente. ¿Quién me ve? Pero ellos seguían. Siguieron hasta el final. Ahora, Señor, uno que falló y no se hizo al final, sino se ahorcó. Ese no llegó al final. Aleluya. Fue y se ahorcó. Su conciencia estaba intranquila. Dios se apartó de él y el diablo se aprovechó. Y le puso pensamientos, mátate. Nadie te quiere ya. Jesús ya no te va a recibir. Los fariseos, los escribas, tampoco te va a recibir porque saben que eres un hipócrita. Eso le puso el diablo en el pensamiento de Judas. Y a su nombre. La única solución es que te mates y se mató. Se ahorcó y se la viven. Y el que se mata, pues, está muriendo en pleno acto del pecado. ¿De qué le valió que ande con Jesucristo, que sea ministro de Dios? Él tenía las ofrendas. Él es el que andaba con la bolsa de las ofrendas. Él predicaba. Él oraba por los enfermos y se sanaban. Pero no llegó hasta el fin. El Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Para ser salvo hay que perseverar hasta el fin o hasta que se muere. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, el milagro es una señal. El milagro no te salva. Te salva cuando aceitas a Jesucristo. Y sigues adelante en las pruebas, en las luchas. Pero sigues adelante. ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios nos habla de la sanidad de un hombre paralítico. Este hombre paralítico llevaba 38 años paralítico. Y estaba en este lugar de Betesda. Este Betesda era un pozo de, en la época de Jacobo, que lo ha hecho para que tomen agua su ganado. Y ellos también. Gloria al Señor. Entonces, este pozo existía allí cuando estaba Jesús. Y como no habían hombres de Dios, que Dios escuche su oración para que se sane los enfermos. Dios, en su misericordia, mandaba de cuando en cuando un ángel. Este ángel descendía al pozo de agua. Y cuando el pozo se agitaba, es porque el ángel ya había llegado. No vaya a pensar que ellos ven en ángel. Aquí hay ángel, pero usted no lo ve igualito también. Pero si habría un pozo aquí de agua, y usted ve que el agua se movió, es que usted ya va a saber que el ángel llegó y se movió el agua. Así de simple. No vaya a pensar literalmente que la gente veía al ángel. No, los ángeles no se ven. Son ángeles. ¿Quién vive? Entonces, cuando el ángel descendía, el agua se agitaba, se movía. El primero que entraba y estaba enfermo, así sea ciego, paralítico, sordo, mudo, quedaba sano y curado. Pero solamente se sanaba uno. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y después tenían que esperar el ángel nuevamente, que no sabían, la Biblia no dice cada qué tiempo descendía. La Biblia dice que descendía de tiempo en tiempo. Puede ser que descendía todos los días, o cada dos días, o cada dos horas. El hecho que la gente estaba ya amontonada, mirando para ver qué hora se movía el agua. El momento que se movía el agua, el primero que se tiraba al agua, ese salía sano y curado. ¿Quién vive? Y había ahí un paralítico, acostado en una cama, llevaba 30 años, 38 años paralítico. Y él no podía caminar. Entonces, cuando alguien entraba, otro lo ganaba. Cuando el ángel se agitaba, otro lo ganaba, porque cada uno quería sanarse. Cada uno estaba atento. El primero que se metía con el agua, se agitaba, ese quedaba sano. Se metía otro, ya no. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, allí aparece el Señor Jesucristo, que estaba comenzando su ministerio. Aparece el Señor Jesucristo, y le dice, gloria al Señor, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. ¡A su nombre! Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años, en el reciclo 5 adelante, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quiere ser sano? Es la pregunta que le hizo. Esa pregunta se la hace a usted también, que me ve. ¿Quiere ser sano? Usted en su corazón diga, sí, Señor, yo quiero ser sano. No solamente sano, sino salvo también. Y a su nombre. A su nombre. Es la pregunta que le hizo. Jesús no vino por sanar, sino mal. Jesús vino para el que quiere recibir la bendición de Dios. ¿Por qué hay gente que le ofrece a Jesucristo para que te sane? Está enfermo, no quiere. Hay muchos méndigos que piden plata, si le habla de Jesucristo, no quieren que le hable de Jesucristo. Lo que quieren es plata. Y Jesús sabía eso, por eso que acá le pregunta, ¿Quiere ser sano? ¿Quién vive? ¿Y qué le dijo el paralítico? Aleluya. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Está escuchando. Y le ganó. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya no necesitó entrar en el pozo, de que alguien lo ayude, lo ayudó Jesucristo con la palabra. Levántate, toma tu lecho, el lecho es cama, toma tu cama y camina. Y el paralítico, se le enredizaron los pies y comenzó a caminar, agarró su cama y se iba. ¿Y a su nombre? 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 Gloria al Señor. Versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El reposo es el día sábado. Últimamente ya no hay día de reposo desde la guerra. Hasta el 7 de... ¿7 de qué fue? De octubre creo que ha sido. Israel se iba guardando el reposo, porque ellos guardan la ley. Ellos no creen en el Señor Jesucristo. El fin de la ley es Cristo Jesús. Nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia de Dios. ¿Y a su nombre? Ya. Israel sigue en la ley. Es el pueblo de Dios. Dios ama a ese pueblo. Crucificaron al Señor Jesucristo, pero es el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. Aleluya. ¿Quién vive? Y Dios lo ama a Israel. A usted también lo ama. Aleluya. Entonces, la Biblia dice en Daniel capítulo 11 que la bestia, son cuatro bestias, la última, la más feroz, la que va a venir ahora con el anticristo, esa es la bestia. Aleluya. Va a cesar el sacrificio de la ley. ¿Qué está haciendo Israel? Haciendo el sábado, el día de reposo, ese sacrificio de la ley. Eso estaba en la ley. Pero Dios lo quitó porque Dios lo hacía, porque el pueblo de Israel lo hacía en pecado. No se hace sacrificio en pecado por si acaso. Limpie ese cuerpo, alma y espíritu, y haga un sacrificio, un ayuno, ore a Dios. Si usted ora en pecado, Dios no le va a escuchar. No le va a escuchar. Israel no era escuchado, por eso que no había milagros allí, porque anteriormente, si había milagros, habían profetas que tenían el Espíritu Santo. Oraban por un enfermo, se sanaban. Se moría alguien, oraba para que Dios lo resucite, y Dios lo resucitaba. ¿Quién vive? Ese es Elías. Elías estuvo en la casa de una viuda de Sareita. A la viuda se le murió su hijo y lo trajo. Y le dijo, mi hijo se ha muerto. Él le dijo, dámelo. Lo llevó a su aposento, a su habitación. Y se arrodilló. Y le dijo, Señor, aún en la casa donde yo estoy habitando, le has llevado el alma a este niño. Ya, así oro. Te le has llevado el alma. ¿Qué cosa nos enseña la Biblia? Que cuando el alma sale de la persona, la persona muere. Mientras que el alma no sale, la persona sigue viva. ¿Está escuchando? Todo depende del alma. Aleluya. Se le cayó su... El alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es del polvo, del barro. Nosotros somos barro. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Espíritu, el Espíritu de Dios. El alma. El alma es de Dios. Él tiene alma. Y nosotros también tenemos alma porque Él nos ha hecho a su imagen. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Somos imagen de Dios y debemos de ser santos como Él es santo. Pero no somos santos porque el diablo hizo pecar a Eva. Al pecar la persona se vuelve inmunda y le acontece la muerte. Y Dios no quiere que muera la persona. ¿Quién vive? Romano 5, 12 dice Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Es así o no? ¿Quién puede decir lo contrario? Si todos los hombres morimos. ¿Morimos por qué? Porque somos del polvo al morir nos regresamos al polvo. Del polvo fuiste y al polvo volverá hacia su nombre. Esa es una realidad no es una historia no es un cuento nada aleluya que me ven entonces eso es lo que pasa con el hombre y Dios nos ha hecho a su imagen y Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos también para habitar eternamente con Él. Y como el pecado nos volvió inmundos entonces Dios muestra su amor para con la humanidad con su creación que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Él derramó su sangre por el pecado del mundo para que todo aquel que en el crío no se pierda más tenga la vida eterna. Gloria al Señor Aleluya milagros antes sabían porque no todos estaban corrompidos había un hombre de Dios Elías Jehová porque te le has llevado el alma a este niño donde yo estoy hospedado Señor ten misericordia y devuélvele el alma y la vida dice Dios escuchó la oración de Elías y le devolvió su alma al niño y el niño resucitó. Acá también muchos muertos han muerto le han orado porque el familiar pidió que le oren al muerto para que Dios le resucite y lo ha resucitado. Acá hay más de 150 personas en los 31 años que han resucitado ancianos jóvenes niños personas que estaban embarazadas y se ha ido al médico porque sentía mal el médico le dijo tu hijo que vas a tener está muerto y la persona comenzó a orar a Dios hizo voto con Dios para que Dios le dé vida a su hijo después de un rato lo voy a chequear tu hijo ya está vivo quien vive o sea resucita dentro del vientre porque para Dios todo es posible el Señor Jesús dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente esa es la verdad si me ven esa es la verdad el que está vivo y cree en mí no morirá eternamente va a morir en la carne pero cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia lo va a resucitar para vida eterna así como lo resucitó a Lázaro y a su nombre él nos ha dejado señales para que nosotros no dudemos aleluya nosotros predicamos a un Dios vivo al autor de la Biblia aleluya quien vive los musulmanes tienen ahí su libro del Corán pero tienen un Dios muerto que no sana ni salva a nadie aleluya quien vive ellos tienen un Dios muerto y todo el que no tiene esto de la Biblia está sirviendo a Dioses muertos que me ven el que cree en los ídolos está sirviendo a Dioses muertos ahora Señor por eso el Señor dice estamos 32 9 no seas como el burro como el caballo sin entendimiento como yo va a servir un Dios muerto que no se mueve el Dios que servimos es el Dios vivo el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que formó al hombre del pueblo y la tierra y le dio saliento quien vive entonces Elías oró por el por el muerto resucitó dice la Biblia Jehová escuchó la oración es lo importante que tenemos que tener nosotros que Dios escuche la oración y para que no se escuche hay que estar limpio de pecado porque la Biblia dice que Dios no escucha al pecador así es así por eso que acá ya no había ninguno de orar oraban pero no acontecía nada porque no estaban con Dios entonces milagro no había pero vino Jesucristo el Hijo de Dios se bautizó y oró cuarenta días y cuarenta noches Dios lo ungió con el Espíritu Santo y como este anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él aleluya cuando un hombre o una mujer está con Dios Dios se manifiesta sanando liberando gloria al Señor aleluya aquí este paralítico estaba enfermo no tenía ayuda de nadie nadie se compadecía y el Señor Jesús le dijo quiere ser sano y como el hombre no lo conocía quien era Señor cuando se agita el agua no hay quien me ayude otro me gana el Señor dijo agarra tu lecho y camina y se levantó en ese momento se levantó y comenzó a caminar y era día de reposo y a su nombre a su nombre ahora en Israel ya no hay día de reposo porque ya se cumplió lo que dice Daniel que la bestia hará cesar el sacrificio de la ley el día de reposo es en la ley ahora no estamos en la ley Israel no cree en el Señor Jesucristo por eso ellos siguen creyendo en la ley y son bien celosos de la ley y el enemigo el enemigo justamente en el día de reposo le atacó ahí está feo quien vive el día sábado el enemigo sabía que los judíos el día de reposo ni celular nada ni prenden un fósforo nada no cocinan no prenden una candela bastó entonces que comen verduras verduras con sal nada más después que cumple el día de reposo ahí ya comienzan a prender un fósforo y comienzan a prender candela agarran celular llaman allí estaban en día de reposo y los enemigos sabían que los judíos de reposo no agarran celular pues hicieron lo que hicieron allí pasaron bastante tiempo que con un celular podían ver llamaban si llamaban los que estaban siendo atacados llamaban pero nadie le contestó porque estaba prohibido el día de reposo tocar celular quien bebe Israel el día de reposo no puede llamar celular cualquiera si sea un extranjero o de allí ahora señor yo le digo porque yo estaba allí justo estaba en el día de reposo y yo pensando pues yo no soy judío aleluya agarré mi celular me estaba tomando el sayuno la mesera que era una ecuatoriana hablaba español me dijo pastor guarde su celular porque se lo van a incautar aquí el día sábado no se agarra el celular no se toca y el enemigo sabía eso porque era él no agarraba el celular llamaban llamaban matando ahí a la gente secuestrando también habían militares también los llevaron ahora señor hasta que alguien cree que se fue corriendo y avisó personalmente lo que estaba sucediendo quien vive ahí reaccionó inmediatamente y se olvidó del día de reposo y sacaron su armamento y comienza la guerra en ese mismo instante ya su nombre y como está en guerra como tres meses los tres meses ya no hay día de reposo ya cesó los sacrificios de la ley y eso está en Daniel capítulo 11 hará cesar los sacrificios de la ley la ley es esta la palabra de Dios gloria señor y por qué porque estamos en tiempo del fin gloria señor el tiempo del fin el fin del mundo se acerca y sataná va a tener siete años para gobernar al mundo y ese es el anticristo que dice en Apocalipsis capítulo 13 quien vive a su nombre hay que tener cuidado todas estas señales es porque el fin viene el río más grande del mundo sabe cuál es el Amazonas ahora el Amazonas en la parte de Brasil no tiene agua yo no sé si en el Perú tendrán no sé porque no hay noticias pero el hecho que en Brasil no hay agua ese río que llevaba embarcaciones ahora las embarcaciones no hay caminan en moto así por la arena porque no hay otro medio de transporte que me ven tiempos finales el agua auténtica acá se está acercando eso no sale noticias porque el mundo está bajo el maligno y al maligno no le conviene que la gente se entere porque se va a arrepentir el diablo no quiere que la gente se arrepienta el diablo quiere llevárselo al infierno con engaños y a su nombre a su nombre lo aceptamos tiempos finales todo esto que acontece son tiempos finales la situación no va a mejorar cada vez va a ir peor hasta que llegue al colmo cuando llegue al colmo el pecador ahí es donde Dios va a autuar Dios permite que hagan eso pero Dios le da el tiempo para que se arrepienta cuando Dios le promete a Israel las naciones que iba a heredar le dice allí vive gente que hace brujería que consulta a los muertos a los hechiceros a los agoreros aleluya todo eso hacen ya pero su pecado no ha llegado al colmo entonces no es en estos tiempos le dice Abraham esa tierra que te prometo no es en los tiempos que tú estás porque todavía su pecado no llega al colmo cuando llega al colmo entonces ya van a entrar a esa tierra los van a echar fuera que me ven igualito ahora también porque no envía juicio Dios tanta maldad que hay demasiado maldad porque no envía los juicios porque todavía no llegaba al colmo porque el diablo si hace tanta diablura se engañe a la gente todavía no no lo castiga está en prisiones oscuras pero el espíritu está saliendo todavía todavía está perturbando está luchando él su final va a ser después del milenio ya cuando la tierra ya no va a ser tierra sino el lago de fuego ahora señor ahí va a ser su final del diablo eternamente y por los siglos y los siglos quemándose en el lago de fuego y el lago de fuego va a ser la tierra y a su nombre a su nombre gloria o sea dios es amor misericordia él no es como uno que hace algo inmediatamente quiere vengarte no dios no es negativo dios es amor y misericordia y a su nombre y la gente tiene todavía esperanza aún el más pecador ya aún el más grande pecador tiene esperanza en cristo jesús ahora señor el diablo ya no tiene esperanza ni los demonios que pecaron con él ya están sentenciados ahora señor pero el hombre todavía no está sentenciado si no aceptó jesucristo se perdió porque si está sentenciado pero no todavía todavía tiene esperanza romanos 3 23 dice por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria a dios por el pecado dios tiene destituida la humanidad por hacer por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria a dios san juan 36 que dice porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna el que creyere en el unigénito hijo de dios no será condenado más el que no creyere ya ha sido condenado porque el hombre está condenado pero tiene una esperanza en cristo jesús para eso vino jesús para morir por el pecador ahora señor para darnos vida y vida en abundancia él nos perdona cuando creemos en él y nos justifica y nos santifica el pueblo de dios es un pueblo santo porque sin santidad nadie verá dios porque dios es santo que me ven a su nombre dios no puede mirar el pecado por eso cuando jesucristo estaba siendo crucificado estaba con todos los pecados del mundo y dios aparta la mirada de jesucristo su hijo amado y jesucristo sabía que que dios ya no no lo miraba a la luz que dios ya no estaba con él entonces por eso cuando está en la cruz del calvario él dice padre porque me has abandonado él dice así antes de morir dice padre porque me has abandonado no es que lo abandonó sino que jesús estaba con los pecados cargados ahí de toda la humanidad y dios no puede mirar el pecado era su unigénito hijo pero estaba ahí cargando los pecados de la humanidad y dios no mira el pecado así es sencillo que me vean entonces para habitar eternamente cristo para justificarnos para perdonarnos y santificarnos sin santidad nadie verá a dios dice la vida quien vive a su nombre gloria al señor aleluya y aquí la palabra de dios nos habla de este paralítico gloria al señor aleluya en el versículo 14 dice después le halló jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor está escuchando si que le dijo mira no peques más porque el pecado ofende a dios en otras palabras mira no ofendas a dios ya para que no te vengan cosas peores la peor cosa es que se vaya al infierno que me vean aleluya ve y no peques más para que no te vengan cosas peores le dijo al paralítico que había sido sanado gloria al señor que me vean porque el pecado te aparta de la de la presencia de dios dios es santo tres veces santo y a su nombre ahora vamos a san san juan 5 24 adelante dice la palabra de dios de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida para eso vino jesús y el vino para hablar las palabras del padre de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree el que me envió le envió dios el padre yo le había le enviado gloria al señor como regalo al pecador por eso no hay que menospreciar la palabra de dios gloria al señor siendo pecadores jesús murió por nosotros y el nunca pecó por eso que el llevó los pecados del pecador quien vive y aquí dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree el que me envió tendrá vida eterna la vida dice todo el que invocare el nombre del señor jesús será salvo ya su nombre hay algunos acá que están preocupados porque están candidatos al bautizo pero todavía no se han casado y para bautizarse necesita casarse si una pareja vive sin casarse está en fornicación ya y eso es pecado gloria al señor cuando viene jesucristo todo el que invoca el nombre del señor jesús será salvo entonces pastor porque entonces no lo bautizan para que la iglesia no se contamine la iglesia hay que mantener la limpia conforme la palabra de Dios pero todo el que invoca el nombre del señor jesús será salvo claro puede venir aquí a la iglesia quiere bautizarse está en convivencia puede anotarse estar orando y esperando al señor a ver habrá su biblia para orientarlo un poquito más en 1 Corintios capítulo 7 es lo que mucha gente no sabe y a veces como conoce o bautiza se queda triste pensando que se va a perder no se pierde si usted sigue llegando a la iglesia ya ahora señor escucha dos cosas va a hablar la palabra de Dios una de los que están casados que para bautizarse debe estar casado o soltero o viuda o viudo o divorciado pero no pueden estar en convivencia ya ahora señor pero si puede llegar a la iglesia y si puede salvarse y salva a su pareja que está a su lado y sus hijos son santos porque es el amor de Dios no se bautiza porque la iglesia no permite o sea una cosa es miembro de la iglesia que el pastor va a dar cuenta a Dios por esos miembros y otra cosa es un visitante que cree en Jesucristo y si se puede salvar cuando ese visitante sigue visitando hasta al fin no se apartó no puede bautizarse porque había algo de impedimento para que se bautice pero él no se alejó o ella no se alejó de la iglesia y Jesús dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera ya su nombre ya escucha que hay dos cosas y esas dos cosas es lo que hacemos acá 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 y 11 10 adelante escuche dice el apóstol Pablo pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del hombre del marido y si se separa quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer escribe Pablo y él dice por si acaso escuche no digo yo ¿quién dice? Dios porque Dios condena la ofendicación pero Pablo así como yo sabe que todo el que invoca el nombre del Señor Jesús se va a hacer salvo invoca el nombre del Señor de sus solteros casados viudas divorciados convivientes también ya y ese conviviente de repente hay algún motivo por lo cual no puede casarse pero o asiste uno o asiste el otro o asisten los dos aleluya y a veces son mejores que los que se han bautizado yo les digo por experiencia que vive aleluya a veces son más fieles que los que están bautizados el que está bautizado se confía en que está bautizado y a veces hace cosas que no debe hacer pero el que no está bautizado trata de agradar a Dios y Dios está más cerca de ese que no está bautizado pero está creyendo en el Señor Jesús que vive ya entonces para que no haga usted la sección de personas ni se equivoquen aquí dice dice Dios no digo yo dice Pablo el hombre Dios tiene que hablar así claramente no mentir los falsos profetas mienten dijo Dios y Dios no dice nada está en los sueños los profetas que profetizan y esperan que se cumpla y no se cumple porque no era de Dios cuando se cumple es palabra que Dios dijo cuando no se cumple no es palabra de Dios sino el profeta lo dijo por su propia cuenta quien vive y ese profeta que habla por su propia cuenta durará un año y luego se muere esto es la vida antigua profetizó un mal antes del año se murió ese profeta quien vive y por eso Pablo se cuida se cuida en sus palabras aquí en el escrito dice a los que están unidos en matrimonio que se han casado mando no yo sino quien manda Dios porque Dios apruebe el matrimonio Dios hizo el primer matrimonio en el huerto del Edén quien vive mando no yo sino Dios que la mujer no se separe del marido está casada no se separa se separa muchas veces caen en adulterio quien vive y los dos caen en adulterio y el diablo que más quiere eso que la mujer no se separe del marido ni el marido abandone a su mujer cuando el marido es cristiano y conoce la Biblia el marido cristiano no debe de abandonar a su mujer porque es un solo cuerpo es su costilla que Dios sacó de Adán que me ven ya y si la mujer se llega a separar por alguna incomprensión con el marido que puede ser creyente o incrédulo dice Pablo quédese sin casar para que para que siga su salvación ya que está casada bueno el marido se separó otro por incomprensión se separaron la mujer sigue su salvación congregándose y sin tomar otro hombre o si toma otro hombre cae en adulterio y el adulterio es pecado que me ven está entendido si o no ya ahora vamos a otra cosa a lo que dice Pablo en el versículo aleluya donde estamos en el 10 que estamos en el 12 en el 12 escuche lo que dice el 12 y a los demás ahí está hablando de los que están en convivencia primero habla del matrimonio que están unidos en matrimonio y luego dice a los demás a los demás yo digo dice Pablo no dice Dios ¿por qué? porque Dios Dios condena la fornicación a los demás dice Pablo digo yo no Dios que me ven aleluya porque Pablo sabe que todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo cuando persevera hasta el fin se invocó el nombre del Señor Jesús Cristo y se murió pues su alma se va en ese momento a Dios en ese momento a veces van a los hospitales el enfermo está bien enfermo y le predica la palabra a Dios que en el Señor Jesús lo aceita después le oran por la sanidad se levanta a caminar camina sano y curado y luego se acuesta y se muere pero se murió salvo no se bautizó porque ya no había tiempo pero invocó el nombre del Señor Jesús y recibió el milagro para que sepa pues que la familia que ahora Señor que está en el verdadero evangelio que me ven una vez acondorció eso y el familiar que estaba allí con el enfermo desahuciado por el médico a este hombre que llegaba acá con su vida yo lo soñé anoche igualito que le predicaba a mi papá y le oraba y caminaba y luego se acostó en la cama y desde la cama salió un ángel y se fue para arriba es el que le oraron enfermo le oraron se sanó caminó y dijo voy a descansar un momentito se acostó y ahí quedó y el familiar ya había tenido un sueño de eso que me ven claro que él sentía pues la partida del familiar pero sabía que ese familiar estaba en mejor lugar que nosotros estaba allí en la vida eterna que me ven y ese no se bautizó porque la vida dice todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo eso sabía Pablo pero Pablo sabe que Dios condena la fornicación pues el consejo él no dice dice Dios uno tiene que hablar la verdad tal como es si no dice Dios yo no te voy a decirle dice Dios digo yo ya eso es lo que dice Pablo también y a los demás digo yo no dice Dios aleluya quien vive que dice que dice Pablo si una mujer tiene marido que no sea creyente una mujer tiene marido no es casado la mujer tiene marido que no es creyente y esa mujer se convierte en Jesucristo dicen no abandone al marido incrédulo porque puede abandonarlo ya me convertí en el Evangelio y la fornicación es pecado y ahora ya me separo el creyente no debe de hacer eso ya ahora señor si una mujer tiene marido versículo 13 que no sea creyente y el consciente vivir con ella no lo abandone cuando ese incrédulo consciente vivir con esa mujer que se convirtió en el Evangelio no lo abandone la evangélica ahora señor porque el marido incrédulo es santificado en la mujer mire el amor de Dios está en convivencia el marido incrédulo es santificado por esa mujer creyente y porque hay que pasar con sus hijos gloria al señor porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y y y la mujer incrédulo es santificado de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos cuando uno de los dos aceita a Cristo en la mujer incrédula y los hijos que no llegan a la iglesia son santos por uno de los dos que se convierte que me ven eso dice Pablo pero si el incrédulo se separa ahí viene tenga cuidado con esto pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a la paz no llamó Dios gloria gloria señor el incrédulo tiene que tomar una decisión no el creyente ya el incrédulo o la incrédula gloria señor él tiene que tomar la decisión llame tú estás en el evangelio te vas a tu iglesia no sé qué ya no quiere ir a la fiesta conmigo no sé cuánto y me voy de tu lado voy a mezclar otra mujer que le guste bailar que le guste tomar y no sé qué aleluya y se va ahí se paulo ahí se parece ahí sí se separa porque hay un motivo que no toda la humanidad es de Dios de repente ese creyente o esa creyente está con una mujer o un hombre que no es de Dios entonces yo no voy a permitir que se case para que se bautice sino que yo voy a permitir que sin que lo se vaya en viva no de repente inmediatamente pero después por ese motivo es que Dios en su palabra dice si el incrédulo se separa la mujer o el hombre creyente se pares ya pero el hombre creyente o la mujer creyente no puede decir al incrédulo sabes que te vas porque ya acepté a Jesucristo y ya no quiero pecar no puede decir eso y a su nombre a su nombre quien vive que se va a salvar se va a salvar ya hay diferentes maneras de salvar gloria al Señor quien vive ya no le voy a decir porque todavía no estoy dando doctrina sino estoy haciendo ver lo que la Biblia dice ya gloria al Señor quien vive entonces eso dice la palabra de Dios porque todo el que invoca en el nombre del Señor Jesús será salvo no se bautiza sino está soltero soltera casado o casada divorciado o divorciada o viudo o viuda si está usted así usted se bautiza sin impedimento pero si está en convivencia no se le bautiza usted puede venir a la iglesia cuantas veces quiera y usted se salva cuando usted sigue viniendo hasta el fin quien vive ya usted sigue adelante así como comenzó sigue viniendo el que sea dos veces a la semana o una vez a la semana o vive lejos de repente una vez al mes pero usted sigue buscando a Jesucristo donde usted ve milagros y saneados quien vive y el Señor dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene que cosa vida eterna y no vendrá condenación más a pasado de que de muerte a vida porque Jesús es la resurrección y la vida todo el que en el cree no será condenado sino tendrá la vida eterna vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro y a su nombre a su nombre hasta aquí no va la palabra Dios vamos a poner de pie aleluya el día domingo en la vigilia vamos a dar también la palabra de Dios amén glora al Señor usted que no tiene vida cómprese una vida y leala para que usted se salve debe de leer la vida si no le ve como se alimenta es como usted para comer no tiene plato y no come porque no tiene plato ni cuchara aleluya entonces como come para que coma tiene que tener plato y ahí es algo similar a la Biblia la Biblia es alimento el libro es como si fuera el plato y la palabra Dios es alimento para el alma no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios porque esta palabra te alimenta el alma no la carne por eso que a la carne no le gusta porque la carne es una cosa y el espíritu es otra cosa y esta Biblia es del Espíritu Santo escrita por hombres que tuvieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios que vive esto nos alimenta el alma y el alma es lo eterno Jesús vino para salvar el alma te salvas el alma te salvas el cuerpo también que vive vamos ahora comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y para celestial mírenos con piedra y con misericordia aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos por tu palabra Dios mío ayúdanos Señor a entender y comprender el sabido y lo alto en el nombre de Jesús salva nuestra salma Señor salva la salma de los oyentes del programa la voz de salvación salva la salma de todos Señor las autoridades de los reyes de los presidentes en todo el mundo en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan amén y amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya quiero hacer una oración para los que se quieren convertir al Evangelio por primera vez de repente aquí primera vez que viene o segunda vez pero no aceptaba a Jesús todavía quiere aceptarlo levanta su mano y los que quieren reconciliarse también levanta su mano yo voy a ir por ustedes y los oyentes que están escuchando también allí haga un alto incline su rostro y diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por hacerme escuchar tu palabra tu palabra es verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos gracias Señor escribe mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén y amén aplauso para el Señor Jesús aleluya libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre todos 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 alabar el Señor libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén gloria a Dios tome asiento si el hijo es libertad seréis verdaderamente libres dice el Señor Jesucristo amén cual es el hijo el hijo de Dios ya vamos ahora a otra cosa gloria al Señor aleluya ya le dije que este domingo en la noche es vigilia y también doctrina gloria al Señor y oraciones por lo que se van a bautizar así que esta noche el domingo en la noche deben estar acá presentes todos los que quieran bautizarse todos gloria al Señor aleluya y todos los que están disciplinados también vengan busque a Dios humillese a Dios como el hijo pródigo dígale no soy digno Señor de ser tu hijo tu hija porque he hecho estas cosas pero aunque sea recibe mi Señor como uno de tus criados le dijo este hijo pródigo que me iba a su nombre entonces este día domingo es la vigilia amén estuvimos de aniversario cuando suero al aniversario levanta la mano dos días acá el día sábado no tomamos testimonio porque la hora nos ganaba pero hubieron milagros tremendos y en el coliseo el día domingo milagros increíbles una joven de unos 25 años paralítica con dos muletas ahora Señor después caminando sin muletas caminando totalmente sana y curada ni siquiera rengueando nada ya su nombre estaba con su cuñado también un joven el cuñado le tenía las muletas en su mano dos muletas de aluminio las tenía en sus manos levantadas porque la mujer estaba sana y curada y a su nombre ciegos como dos ciegos se abrieron los ojos y milagros extraordinarios son las señales del evangelio del Señor Jesucristo amén y el Señor está mostrando señales porque el fin viene y se cumple lo que la Biblia dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera cuál fue la primera gloria en la época de los apóstoles ahí también había milagros pero había milagros con los apóstoles y algunos diáconos que buscaban a Dios en ayuno y oraciones con los demás no había aquí en la iglesia depende de que está la cosecha con cada persona que se bautiza o antes que se bautice ya Dios lo está utilizando Dios lo utiliza sanando y liberando el que está bautizado aún ora por un muerto y el muerto se sana se puede recitar y es el la gloria postrera de esta casa quiere decir la gloria final será mayor que la primera la que hubo antes gloria Señor aleluya entonces es lo que está pasando milagros sanidades antes también había pero no había tantos como ahora que los hermanos se sanaban si está en la vila ahora Señor pero ahora hay milagros en todas las iglesias pendejos está la cosecha milagros acá milagros en Jaén milagros en Huancayo milagros en Tumbes milagros en Piura porque aquí porque aquí hacemos verdadero discípulo del Señor Jesucristo un discípulo del Señor Jesucristo hace lo que Jesucristo hace que me ven a su nombre vamos ahora a otra cosa aquí a las ofrendas quien por eso